Bueno, Chaveco es una excelente persona, desde jefe, amigo, obrero. Sí, nos visita, nos lleva bien, es un poco exigente. Si bien no es ingeniero agrónomo de profesión, desde pequeño le apasiona el trabajo en el campo. Mi vida es trabajar en la agricultura y el conocimiento ha sido mucho estudio. Yo trato de estudiar todos los días, de actualizarme de lo que está pasando en la agricultura, de buscar lo último que está sucediendo. Para el granmense Enrique Chaveco, asumir la dirección de la cooperativa de producción agropecuaria Carlos Bastidas, principal base del municipio de Cautocristo, entraña una alta responsabilidad. Llegamos a desglosar 300 hectáreas de marabú que habían en la cooperativa infestada de marabú y logramos completar las 425 hectáreas. Me di la tarea de conjunto con la junta directiva de volver a rescatar compañeros que se habían ido de la cooperativa. Con más de 20 años de experiencia en el movimiento cooperativo y campesino, Chaveco, como cariñosamente se le conoce por estos lares, se ha convertido en impulsor del desarrollo agrícola en la provincia de Granma con loables rendimientos. He cogido esta cooperativa prácticamente en la quiebra y la ha ido desenvolviendo y desenvolviendo hasta que la fecha que estamos, que no tenemos quejas de él. En tiempos donde prima la carencia de recursos e insumos agrícolas, transformar y diversificar para asegurar rentabilidad y resultados, constituye tarea de máxima prioridad para este granmense. En la cooperativa nosotros también hacemos los bioproductos, producimos tabaquina para los cultivos, tratamos de utilizar lo más posible, como se llama, la atracción animal y buscamos alternativas. Nosotros sabemos claro la situación que hay en el país, estamos convencidos de cuál es el problema, convencidos, pero no podemos cruzarnos de brazos. Fiel defensor de la integración cooperativa, asegura que para hacer producir la tierra, el método más eficaz es trabajar con disciplina, control y una adecuada vinculación del hombre al campo. Cada cual tiene que responder por lo que le toca. Y no es lo mismo estar trabajando en un colectivo, en área, que cada cual tenga su finca vinculado según la posibilidad, según el área que tenga y según los resultados que pueda obtener. Las estrategias implementadas en la Carlos Bastidas permite producciones permanentes no solo de plátano, renglón principal, sino también en otras de vital importancia para el consumo del granmense. Las hortalizas, el tomate, la calabaza, el mismo pimiento, la berenjena, tenemos sembrado también hoy yuca, boniato, la cooperativa también tiene fruta, como es la fruta bomba, como es la guayaba, tenemos también plantado mango, hay frijol también en los granos, el maíz, tratamos de que haya variedad de productos en la cooperativa. Enrique Chaveco Chacón es un líder de estos tiempos, uno de esos seres que quisiéramos tener en muchos lugares, haciendo por el bien común. Tiene la esencia de los que suman, de los que no se rinden, si de defender a Cuba se trata. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano de Noticias.